Hola chicos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy voy a estar abriendo un calendario de adviento de maquillaje que me compré en el Black Friday y me ha llegado hoy, así que lo vamos a abrir juntos, pero antes os quería enseñar unas pequeñas compritas que he hecho en este mismo pedido. Bueno, son solamente dos cositas, por eso os las enseño ahora. Es esta sombra de Corazona, mirad qué bonita que es, no la he probado así que no sé cómo funciona, espero que muy bien porque es preciosa y es un pedido de maquillaje. Lo he hecho en la página web de Maquillalia y ahí he comprado todo, le he comprado tres cosas. Es el tono Quartz y creo que es una marca española, Corazona. Y por otro lado, esta paleta que no me acordaba que la tenía, es de Technique, es súper bonita, os la he enseñado al revés. Es súper bonita, me la he comprado sobre todo por este dorado de aquí. Y tengo muchísimas ganas de probarla. Este tono también es precioso. La verdad es que me gustan todas las sombras que tiene y era súper barata, no sé si tres euros es lo que he pagado por ella. Bueno, también os digo que el pedido en sí me ha costado como 100 euros, pero por el Black Friday había un 30% de descuento y me han rebajado 30 euros. Y vamos a pasar con el calendario ya. Este es el calendario que es de la marca Revolution, Revolution Pro. Es un calendario de adviento de 12 días, no vienen 24 cosas, vienen 12. Y yo quería un calendario de adviento de maquillaje. Entonces me metí en Maquillalia, es una web de maquillaje. Y este cuesta 60 euros, con el descuento se me rebajó bastante. Pero 60 euros es el precio original. Y vi en la foto más o menos lo que venía y me llamó mucho la atención. No sé lo que viene, sé que cuando lo vi en foto lo que venía me gustó, pero no me acuerdo lo que viene. Así que ya me voy a callar y voy a abrirlo. Voy a abrirlo si puedo, claro. ¡Qué ilusión! Ya lo he abierto. Me voy a grabar hoy este vídeo, pero quería abrir el calendario y entonces aquí estoy grabando. ¡Ah, qué chulo! Vale, vamos a empezar por el día uno. Es esta cajita. No sé qué puede ser. Es un eyeliner, bueno, bastante bien. Haré un vídeo probando los productos de este calendario. Ah, tenía un celito. Güey, huele a químico. Es un cepillito muy finito. Lo probaré. El día uno, muy bien. Empezamos bien. Me ha costado 60 euros, o sea, tampoco es que me lo hayan regalado. Vamos con el día dos. Que es este. Dios, tiene el mismo empaque que el día uno, o sea, la caja es igual. ¿Qué es esto? Ah, es un gloss. Ah, muy bien, muy bien. Es que lo había visto así. Entonces, digo, es un pintalabios y al verlo transparente me he rayado. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Un gloss transparente. Yo uso muchos gloss, de hecho hoy llevo gloss. Vale. De momento me está gustando. Ya llevamos un eyeliner y un gloss. Vamos con el día tres, que está aquí. Sí, aquí, el día tres. Es una máscara de pestañas. Esta, nunca la había visto. No sé cómo es. Lo veremos en el próximo vídeo. Que me estaré maquillando con todos estos productos. Dice que es waterproof. O sea, resistente al agua. Así que, bueno. Vamos, con el día cuatro. No pesa nada. Tiene algo. Pero no pesa nada. Miedo me da. Espero que sea un lápiz o algo así. Porque yo, otras veces, he comprado calendarios de adviento. Y, de repente, veo que me viene una goma de pelo. Digo, no puedo creer que haya pagado por una goma de pelo. Ay, qué bien. Es un lápiz labial. Y mirad qué tono es. Es el tono neutral. Y poco se habla de lo precioso que es el empaque de leopardo. O sea, qué locura. Yo solamente por el empaque. Me encanta. Qué chulo. Es el tono velvet. Es que pone new neutral lip liner. No sé si por ahí se ve. New neutral lip liner. Bueno, me creéis. Lo probaremos también. Vamos con el 5. Mirad qué buena pinta. Tiene el 5. A ver, ¿por dónde abro esto? Es una paleta de leopardo. Por Dios. Por Dios. Mirad qué preciosura. O sea, esto es divino. Me encanta el empaque. Me encanta el empaque. Además es así. De cartón. Me gusta. Viene con celito. Viene con celito. Voy a cortarlo aquí. La vais a ver vosotros antes que yo. Se ha caído algo. Ay, Dios mío. Esto es precioso. Esto es maravilloso. Me muero por meter el dedo en la que brilla. Y qué maravilla de paleta. Lo probaremos en el próximo vídeo. Preciosa. Me ha encantado. Aquí la tenéis por atrás por si la queréis conseguir. No sé si estos productos son exclusivos para el calendario de adviento. No tengo ni idea. Vamos con el día 6 que también tiene súper buena pinta. Qué bien me lo estoy pasando grabando este vídeo. Anda. Es un labial del mismo tono que el perfilador de labios. Porque este es el tono velvet. Ahí lo veis. Y el perfilador de labios también es el tono velvet. Así parece muy bonito el color. Y ya, si pudiese abrirlo, sería estupendo. Voy a abrirlo desde abajo. Ahí viene con celo también. Ala, tomo el porco. Porque sea de leopardo. Que me muero. Que me muero. ¿Estáis viendo esto? Me muero. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. O sea... Hacía tiempo que no era tan feliz. Oye, el tono es precioso. Mirad, qué bonito. Voy a hacer trampas, perdonadme. Ay, qué cremoso. Ay, qué cremoso. Es precioso, chicos. Que me muero. Dios. Qué contenta estoy. Que viene con imán, además. Qué guay. Es cremosito. No es mate, mate. O sea, es mate. Pero... De estos... Que se ve jugosito el labio. Que no es como... Un pegote ahí de color. Me ha encantado. Ya, este ha sido el número 6. Nos queda la mitad. Vamos con el 7. Tengo ganas del número 12. Porque es el último. Vamos. Me tiene que venir ya un coche. Número 12. Es otro gloss. Me parece estupendo. Porque yo los glosses los uso mucho. Y... Ay, por Dios. Ele, mirad. El manguito que también es de leopardo. Esto es... Estoy viviendo la vida. Ah, no. Es un lip oil. Uy, 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 uy. Hoy no voy a poder aguantar a enseñaroslo en el próximo video. Esto lo voy a probar en cuanto acabe el video. Porque en Shane os estoy esperando el lip oil de Shane. Y... Y... Pues si tengo este. Me lo voy a tener que echar. Dice que tiene... Aceite de jojoba, cherry y raspberry. Raspberry... Frambuesa puede ser. Sí, ¿no? Creo que sí. Me encanta también. Vamos al número ocho. Raro. Es un... Es un... Blur stick. Eh... Le voy a quitar el... El plastiquillo porque no... No veo lo que es. Pero creo que va a ser un... Una barrita, un stick. Para difuminar poros. Debe ser como un primer. También el empaque muy chulo. Este no es de Leopardo. Pero bueno. Voy a abrirlo. Ah... Esto ya lo tengo. Pero no de esta marca. Creo que esto es para quitar los brillos de la cara. No estoy segura. Si es para quitar los brillos de la cara sí que lo tengo de otra marca. Ala. Abierto. Ah... No, mirad. Qué bien huele. Esto yo creo que es lo que os he dicho al principio. Un stick para difuminar poros. Debe ser una prebase. Si. Pone... Primer. De cara universal. Con vitamina. Uf, con muchas vitaminas. Huele súper bien. Lo usaré. Nueve, 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 nueve. Mirad qué tamaño tan bonito. Es una paleta de Leopardo. De Leopardo. Y la vais a ver otra vez vosotros primero. A ver. Tiene el plastiquito. Otra vez. Es que... Es que... Ay. Joder, qué bonito, tío. Es que... Es que es muy bonita. Y otra vez me muero por meter el dedo en esos dos brillos. Me llama un montón. Bueno, las dos, pero me llama un montón la atención. Esta de aquí. Porque... Es rara. Tiene como dos colores. Y el brillo, miradlo. Tiene como partículas rojas y partículas como verdes. No es un rojo. Es más bien un... Un rosa. Dios. Bueno, y qué decir del empaque de Leopardo. Es que me muero. Esto es precioso. O sea, este calendario. No le doy un 10. Le doy un 50.000 sobre 10. Y hacía tiempo que no era tan feliz comprando algo. Pasamos al número 10. Y el empaque del 10, 11 y 12. Son diferentes. Para los demás eran así beige. Eso significa que viene algo potente. Tenemos otro primer como el anterior. Pero en este pone bright y bright es claro. O sea, significa claro. Creo. Hace años que no le doy inglés. De hecho. Cuando me hablan para colaboraciones o algo. Me hablan en inglés. Y a veces ni respondo. Porque digo, mira. Es que no os entiendo. La mayoría de las veces le pido a mi prima que me lo traduzca. Porque sí lo entiendo. Pero hay palabras que me bailan. Sobre todo le pido ayuda para responder. El momento de abrirlo. Pues es igual que el otro. Vamos a compararlos. Ah, pues sí. Este es más claro que este. Sí. Casi hago así. En fin. Pues bueno. Probaré ambos. Vamos con el 11. El anterior me ha dejado un poco así. Porque pensaba yo que al tener ese empaque diferente en cuanto a la caja. Iba a ser algo más potente. Espero que no sea otro primer de esto. Porque si no le voy a bajar la nota. Me cago en... Otro. Ya este no lo voy a abrir. Bueno, pues esto es otro primer. Se ve que tenían demasiado stock. Y me lo han colocado a mi todo. Otro primer igual que los anteriores. Antes mi nota para el calendario era un 10. Ha bajado a un 9. Y como el último número. Porque ya solamente queda un número. Como el número 12. Me decepcioné. Bajo la nota a un 5. Vale. Parece que es contundente. Un coche no es. De esta cajita depende la nota que le voy a dar al calendario. Es que me acabé de tirar un... Me acabé de dar un tirón en el cuello. Y me quedó así un poco... Bueno. Esto es un lip palma. Una vaselina de toda la vida. La cajita es buenísima. En el... Bueno, tono. Se llama honey. Miel en inglés. Pone que es para el día. Y para la noche. Me ha gustado. No me ha decepcionado. Me ha gustado. Me ha gustado las cosas como son. Iba a decir ojalá sea de leopardo. Pero... No. ¡Guau! Dios, mirad el empaque. Parece caro, ¿eh? Parece como de alta gama. Mira, por aquí. Ahí está la marca Revolution Pro. Y pone que tiene ácido hialurónico, aceite de jojoba y vitamina E. Qué bonito, oye. Yo... Vaselinas, o sea, bálsamos labiales. Utilizo un montón. Vamos a ver. Venía con esta tapita. ¿Sabéis? Cuando compráis un... Un inflable para la piscina. Ese olor a plástico. Tal cual huele esto. Esto huele a plástico de piscina. Y voy a meter la uña. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, es muy suavecito. A ver, es una vaselina. La verdad, una vaselina. Huele al plástico de... De los colchones de piscina. Es que tal cual huele a flotador, a manguitos, a las colchonetas. Es que... ¡Guau! 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 Se nota... Se nota que lleva aceitillo. Y ya se me acaba hace el calendario. Bueno. Nota final. Le voy a dar un 10. Vale. Bueno, le voy a dar un... Le voy a dar un 9. Porque eso de que me hayan colocado tres primers prácticamente iguales... Pues como que no me ha hecho especial gracia. Le doy un 9. Me ha encantado. Lo voy a comprar. Sí. O sea, yo no. Porque ya lo tengo. Pero lo recomiendo 100%. Me ha encantado. Si queréis regalar algo a alguien que le guste el maquillaje o daros vosotros o vosotras un capricho... Eh... Lo recomiendo 100%. Me ha encantado. No es publicidad y ni es colaboración ni nada. Yo esto lo he pagado. Que parece que os lo estoy aquí vendiendo. Que va, que va. Ojalá me hubiesen regalado algo. Pero bueno, si tenéis pensado... Pues eso, daros un capricho en lo que sea. Compradlo. Y bueno, se llama The Icons 12 Day Calendar Advent... 12 Day Advent Calendar, perdón. Y mirad con qué papel venía envuelto. Y bueno, chicos, ese está ahí el video de hoy. De todos los videos que he hecho. Este es mi favorito. Me lo he pasado súper bien abriéndolo. Me ha encantado. Depende de cuánto os guste este video. Puedo comprar otro calendario. Ya tú sabes. Pero bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí este video. Y si es así, pues dale like, suscríbete y coméntame algo si quieres, como siempre. Y nos vemos en un próximo video. Chao.